El Partido de Boca El Partido de Boca Luis Rios El colombiano jugador de Juniors Pero para eso vamos a pasar a ver el compacto del partido Bueno, el resumen del partido La primera jugada que tiene Boca Con Pablo Pérez Un tiro de lejo Que pasa al lado de la primera compra La saca el argeno colombiano Era difícil, eh Tenemos el remate del caso Tevez, exacto Segunda jugada para Boca Queda abollado en el área chica Y sin embargo no pueden hacer nada Tevez pide un penal Y ahí se va a poder ver en la imagen Que hay un agarrote defensor de Juniors Bueno, Juniors Si bien no es un equipo que esté bien en defensa Que está buscando proyectivo Le costó el equipo de Jerez Si, pero ahí vemos uno de los gores Que hizo un gran partido Que fue Chará Y bueno, tiró un centro a Teófilo Boteares Que la tiraba a las nubes Que hacía un saque de arco para Rossi Si, no tuvo un nuevo partido Teo, tampoco estuvo fino en la puntería Ahí veíamos la jugada Un nuevo corte para Boca Cobran una falta, para mí, inexistente Del jugador de Juniors Y Pablo Pérez marcaba Pero ya estaba la jugada con validad Si, la nube de un gol Que era lícito Pero bueno, es más fácil cobrar Obviamente una falta de las tarjetas Exacto Una nueva jugada más de Juniors Que llegaba en este primer tiempo Un partido pobre Y bueno, ahí vino el del penal Mal cobrado Porque siente el mínimo roce Y barras de Barrios Y el jugador se tira Si, la verdad El árbitro compró muy rápido Leve cosa Además, en la noche se puede ver Que primero cobra Dice que no Y después cobra el penal Ahí podemos ver que no hubo contacto De Barrios contra Piedra Se dejó guiar con la línea Ahí vemos como ataja a Rossi Y en el rebote Es casualidad De novedor hace una gran semana Rossi No le salió tampoco esa No pudo atajar el penal Y Boca perdió la serie Y se complicaba el panorama Para el Genese Ahí vemos como pegan el palo Y le queda el rebote A Rossi Hasta el momento Estaba fuera de la Copa Porque recordemos que Con el empate Perdón La derrota quedaba fuera Exacto Y llegó el empate Con un gol en contra También del mismo jugador Que metió el penal Conviante el gol en contra Si bien Pavón no festeja Fue el que ejecutó el tiro libre Pavón el que más peligro crea en Boca No solamente en este partido Si no hace rato ya Uno de los mejores Justo a Belmar Barrios Exacto Belmar Barrios Pérez Están en la columna de Boca Guillermo Bueno ahí vamos a Chará Que lo sacó a bailar a Magallan Tiró el centro Y una jugada rara Porque va muy peligroso el jugador de Junior Y la tira por las noves Como bien dijiste Mati No tuvo un gran partido Si en la puntería Como también dije No estuvo acertado Habemos la repetición Debolea la garra Y la tira por arriba del travesario Rossi nada que hacer Un gol que cerró Otro centro Muchos centros de Boca Algo llamativo Y otra vez la polémica ¿Fue penal? ¿No fue penal? ¿La tuvo con la mano el jugador de Junior? En la repetición veremos que Hay un contacto Esas manos que no saben si se cobran o no Si algunos lo cobran Otros no Esta vez no estuvo a favor El equipo general Y la jugada que pudo haber campeonado Todo en el futuro Hasta de Rossi Ese pif fue Para el corazón Para los hinchados Exacto Además con la imagen Parecía que La pelota había entrado en el arco Y Rossi Por suerte Después la pudo sacar Y ahora veremos La tabla de posiciones Como les dijimos Ya Palmeira Clasificado Y Junior Debe ganarle Al Palmeiras En Brasil Para poder clasificar Si Junior Real Al Palmeiras Clasifica ya A los octavos de final De la Copa Pero bueno Ahora vamos con El móvil Con Luz Rodrán Que esta esperando El equipo de Boca Que llegue Hola chicos Muy buen día Estamos acá desde 6 Esperando a los jugadores de Boca Que vuelven de Barranquilla La buena noticia Es que terminaron bien Se descarta la lesión De Barranquilla A eso digo A Barranquilla Salió en el segundo tiempo Y a eso digo Que fue lo que le pasó Solo un golpe Estaría presente Antiunión Se puede decir La suerte Es que terminaron Todos los jugadores bien Ahora A esperar Que le de una mano A Palmeiras Y veremos Como siguen La Superliga ¿Qué jugador se espera más La palabra? De que hable Que presente Le ponga la cara Como se dice De Carlos Tevez Digamos que Viene siendo protagonista Cada vez Que juega Pero no por su rendimiento Sino por lo que no hace Eso sería lo más Polémico de todo Más allá de Que era el jugador del pueblo Y todo No está bien visto en Boca Sin embargo Hay un jugador que entró Que no jugó a hacer mucho Y no se lo viste La mejor manera Y es Edwin Cardona Si Se lo notó lento Bastante Excedido de peso Con algunos kilitos de más Podría decir ¿Vale? Si Varios kilitos de más Pero una lentitud Y no está ardiendo Como se lo espera tampoco Está perdiendo mucho Otra vez no Edwin Cardona Y ahí es a donde Vamos al debate En Boca El pato contra Juniors Tiene un partido Contra Unión El próximo domingo Que tiene que ganar Este empate Y este bajo rendimiento De Boca Hace que Se complique El campeonato de Boca Y la clasificación Octavoz Mirá, yo creo que Más que nada La culpa por ahí Se complica El bicampeonato Vigente Es un hipotético Triunfo En la obtención del título Está más cerca Boca Creo que Podercruz si bien Es un buen equipo No sé si Puede estar a la altura Del mismo que ella No, creo que La Superliga No corre riesgo Porque cada vez Que Boca Perdía puntos Los que venían detrás También lo hicieron Creo que No corre riesgo Si La Libertadores Vos crees que Puede llegar A quedar afuera Boca De la fase del grupo Si, totalmente Porque Más allá de que Palmeiras ya esté clasificado Puede ser De que Se hinche para atrás No es Algo pensado Muchos acerculan Diciendo que Palmeiras es Anti-Boca Que pone suplentes Que guarda Juegos para El Clásico El fin de semana Pero yo creo que Va a ganar Me parecería Serían profesionales Bueno Si, totalmente Concuerdo con vos Mati Creo que No se va a echar atrás Más allá de los dichos Que Es anti-Boca Lo que se diga Calculo que No No Más allá de que Tenga un Clásico Y todo No se va a echar atrás Si, uno de los Antecedentes Es que Más que nada Por lo que se habló Fue del partido De Tigres El juego contra Juana Urich En la Libertadores Que salió campeón Que Tigres Tenía que ganar Si, Tigres En realidad Tenía que perder Como para que River Automáticamente Queda fuera Ganó Le dio el pase a River Y en la final Se reencontraron Y pasó lo que Ya sabemos Si, cual creo que Eso más se puede llegar A notar En equipo De un mismo país Si estaría River Ya clasificado Y Tendría que ganar Por ahí Si se echaría atrás Pero no creo que Más allá que sea Boca La historia de Boca Libertadores Y todo Lo haga Correcto Pero bueno Ya esperaremos Con la palabra De equipo De Boca Principalmente De Tigres La palabra ¿Para hacer más? ¿Para qué juega el domingo Boca? El domingo por Superliga Residio Unión 17.45 Correcto Pero pasamos A otra noticia De otro equipo Que está jugando la copa Si bueno Jugó independiente Brasil No Vaya independiente Vaya directamente ¿Qué? 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 Bueno En el espectáculo Se habló de Martina Stuesen Podría decirse que Tendría una nueva pareja Los rumores se dispararon Luego de que Se la vieron muy cerca De hablar español John Fortacarena En una foto ¿En dónde ocurrió esto? Fue en México Donde la actriz argentina Conocida Fue participar En los premios latinos El joven español La llamó princesa Creo que fue un piropo Podrían hacer un nuevo romance Podrían hacer un nuevo romance Un nuevo amor Sí Con algo así Se disparan los rumores Y hablando de rumores Este es algo confirmado Es Lieberman Lieberman tiene un nuevo amor Bueno Después de tantos rumores De bailando De que salía con su bailarina Que no El famoso viaje En el 2014 En el cual lo acompañó Supuestamente Para seguir practicando Las coreografías Finalmente Lieberman Se separó De la mujer Y Después de un tiempo Se animó A ablanchar su relación Con Laura López Llega un romance Este espectáculo Es común Sí Es román Quizás se le exagera un poco Pero Bueno Siempre está bien Bueno Esos son algunos de los temas Que se tocan Este 3 de mayo 2018 Vamos con el primo Para ir cerrando Y Cómo van a estar Los próximos días Vamos al Viernes Y fin de semana Para mañana La mínima será De 16 grados Y la máxima de 20 El cielo estará Parcialmente nublado Y el tiempo inestable Como se viene dando La lluvia Le gusta los fines de semana El sábado La mínima será De 15 grados Y la máxima de 23 El cielo parcialmente nublado Y el tiempo nuevamente inestable Para el domingo Se espera la mínima de 16 grados Y la máxima de 22 El cielo parcialmente nublado Y baja probabilidad de lluvia Bastante nublado va a estar el fin de semana Así que No, 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 no Es vital del agua Pero bueno Nosotros nos estamos yendo Nos vemos en el próximo programa Y el próximo noticiero Que se hará mañana Chao Chao